Hay gente que no tiene tiempo para nada, pero ¿quién no tiene 10 o 15 minutos al día? Lima, tráfico, tiempo, dinero, normalmente son excusas para no entrenar. Pasa que estuve revisando como 20 aplicaciones para entrenar, de hecho he seleccionado 5, las que a mi parecer son las mejores. He tomado en cuenta la cantidad de ejercicios que hay en la aplicación, la facilidad de uso, la calidad de los ejercicios que hay dentro de la aplicación y si es que tienen algún tipo de seguimiento, monitoreo o algún programa en especial que puedas seguir. Y bueno, estas son las 5 aplicaciones que elegí. A ver, la primera, bueno la quinta aplicación que puede elegir es Freeletics Bodyweight. La calidad de los ejercicios es bastante buena, no tiene una línea de ejercicios tan grande, pero creo que para empezar es suficiente, al menos para la versión gratuita. Tiene una versión pagada bastante buena, puedes consultar incluso con un entrenador, tener un seguimiento bastante bueno, está bastante buena la aplicación. Visualmente es muy buena, es bastante simple en verdad, puedes ver qué tanto dura cada ejercicio, cuál es la dificultad de cada entrenamiento, te dicen qué zonas son las que trabajas. De hecho me hubiese gustado ver cuánto dura cada entrenamiento en realidad, con una estimación, no solamente ver puntitos y saber cuánto dura en base a tres puntitos. Lo que me llama bastante de esta aplicación es que mucha gente me ha dicho que de verdad han podido conseguir resultados con esto. La cuarta aplicación es Speedstar, tiene en total 46 planes de entrenamiento gratuitos. Lo bueno de esta aplicación es que puedes ver bastante bien cómo se hace el ejercicio. Se cargan videos de una persona haciendo el ejercicio, a mi parecer en un buen ángulo en el cual puedes ver cómo es que se hace el ejercicio. Lo malo es que son videos y siento que consume bastante ancho de banda. Finalmente si es algo que vas a usar en tu casa no creo que sea un problema, porque vas a estar conectado a wifi. La cuenta gratuita es bastante buena porque puedes ver en realidad todos los planes de entrenamiento. La única diferencia es que si pagas puedes descargar los entrenamientos para irte al parque y no tener que consumir tu ancho de banda. En general los programas de pago para este tipo de aplicaciones sirven si es que te da incluso flojera elegir un tipo de entrenamiento día a día. Prácticamente la aplicación te dice qué hacer cada día. Normalmente en los planes gratuitos tú tienes que elegir qué haces en cada día. Y no está mal, ¿no? O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero obviamente si incluso eso te da flojera puede ser una barrera para no entrenar algo. La tercera aplicación es una que yo empecé usando hace como cuatro años. Se llama Madbars. Madbars es un grupo de calistenia bastante reconocido a nivel mundial. Esta aplicación tiene rutinas de bastante calidad. Complicadas, intermedias y fáciles. A mi consideración son bastante buenas y tienen muy buen resultado. Y la recomiendo porque en la versión gratuita tienes una serie de casi 40 rutinas bastante buenas. Cualquier cosa en tu casa te puede servir para entrenar. La segunda aplicación es Workit. Les voy a ser sincero, la descubrí la semana pasada. Y me pareció bastante buena porque la interfaz es bastante simple. Los ejercicios se muestran de tal manera que verdaderamente entiendes qué tienes que hacer. Y no son videos, sino son una especie de GIFs. Dan la sensación de que consumen menos ancho de banda. Te pregunta cuántos minutos disponibles tienes para cada entrenamiento. Esto dura, por ejemplo, 10 minutos. Pero si tienes menos minutos, ponme menos minutos. Eso me pareció súper bueno. Hice la prueba sin internet y funcionó. La diferencia con la cuenta pagada. Tienes un programa que te dice día a día qué puedes hacer. Tienes objetivos a varias semanas que cumplir. Eso para este tipo de aplicaciones es buenísimo, ¿verdad? En promedio puedes estar pagando entre 20 y 30 soles, 7, 8 dólares al mes por este tipo de aplicaciones. Casi todas cuestan lo mismo. Si es que no tienes el tiempo de ir a otro lado o si no encuentras un espacio adecuado. Esa es tu casa, tu trabajo y no te queda más que entrenar en tu casa. Yo diría que intentes con la versión gratuita de cualquier aplicación y si te gusta, recién pago. Si no te gusta, prueba con otra aplicación gratuita. Así hasta que encuentres la que mejor se acomoda a ti. Y bueno, la primera aplicación en realidad la que más me ha gustado y me ha llamado más la atención es una completamente gratuita. Tiene 154 entrenamientos. Esta aplicación es Nike Training Club, está hecha por Nike. Lo bueno de esta aplicación es que no solamente tienes los ejercicios para hacer o los planes de entrenamiento, sino también tienes una serie de programas para alcanzar objetivos, para acumular entrenamientos, para saber exactamente qué poder hacer cada día. Y todo esto es de manera gratuita. Esta aplicación está bastante buena. La recomiendo como primera opción para los que estén interesados en este entrenamiento. Finalmente, muchas veces en este tipo de aplicaciones vas a necesitar distintos complementos. Algún accesorio para hacer planchas. Es básico tener un mat, estos mat, para hacer yoga, para poder echarte y sentirte más cómodo en el piso. Si necesitas algo de peso, agarra una mochila llena de cosas y eso úsalo como peso. Si necesitas paralelas, por ejemplo, agarra dos sillas al costado y usarlas como paralelas. Si necesitas una barra, usar el marco de tu puerta o algún tubo en una escalera o las mismas escaleras. Y eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no se olviden de darle like al video, de compartir, de suscribirse. Por aquí no sé, por donde no está el botón para suscribirse. Y eso es todo. Actitud Mugifica. Actitud Mugifica.